Abogado, coméntanos un poquito más sobre el recurso este de impugnación que interpusieron ante el tribunal y sobre todo el caso que están comentando ustedes de la aparición de una segunda acta del cómputo municipal. Sí, mira, en la primer acta donde nos informa el Consejo Municipal Electoral de Progreso, afortunadamente teníamos la presencia de un notario público donde avala mi dicho. En su momento los regidores de mayoría relativa había sido Cortés Góngora, Ordaz Martínez, Villanueva Ávila, Camargo Osorno, Paul Vázquez, Hernández Tec y Barrón Bolaños. Y por otro lado estaban los regidores de representación proporcional, Flores Chan, Lady Gabriela, Méndez Basto, Peniche Linot y Casanova Sima. Sin embargo, el día de ayer cuando estuvimos en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán analizando las actuaciones y las constancias que refiere el mismo Consejo Municipal Electoral nos encontramos con que ya no están los regidores de representación proporcional que en su momento se habían señalado en el acta de cómputo y declaratoria de validez. Estamos hablando del acta de fecha 10 de junio del año 2015 y que es el tema controvertido para nosotros y es un tema relevante también para la sociedad de progreso. Estamos hablando de que una cosa es lo que el pueblo determina y por otro lado de un plumazo nada más cambian a los regidores de representación proporcional y refieren a Valencia Nicoli, a Campos Vaqueiro, a Paso Stung y a Campos Mendoza. Estos datos ya obran dentro de las constancias del Tribunal Electoral dentro del recurso de inconformidad 43-2015 y evidentemente deja de manifiesto, evidencia en una palabra, la actitud y la falta de certidumbre que es uno de los principios rectores del derecho electoral. Entonces no existe certidumbre que fue lo que en su momento hemos argumentado de que la constancia, esto es el acta de sesión de cómputo y declaratoria de validez pues evidentemente fue manipulada y fue alterada. Nuestros detractores refieren que siempre hubo un favoritismo para el partido de la revolucionaria institucional a favor del Consejo Municipal Electoral de Progreso. Desde aquí les decimos que eso es una mentira. El que lo diga que lo sostenga, pero que lo sostenga con pruebas. Nosotros estamos refiriendo estas constancias donde nosotros en las copias que estamos pidiendo y que van a ser copias certificadas que en su momento procesal tengamos las vamos a hacer públicas y se van a dar cuenta de qué tan grande ha sido este fraude electoral donde nosotros lo único que estamos haciendo como abogados es evidenciar la falta de ética y la falta de profesionalismo y evidentemente intereses que son ajenos al partido revolucionario institucional porque evidentemente lo único que están haciendo nuestros detractores es generar una cortina de humo que si la residencia de la señora Jessica que si todo lo que argumenta no tienen sustento desde aquí les decimos a la opinión pública y de entrada hago paréntesis y agradezco a este medio de comunicación por la oportunidad que nos están brindando pero le decimos a la opinión pública señores, señoras nosotros exigimos certidumbre, legalidad y orden para progreso el derecho electoral es un derecho público tú diste en su momento un voto ese voto lo tenemos que hacer valer tú que eres el ciudadano tú que eres el que eliges tienes el derecho de exigir de exigir certidumbre para que tú tengas la plena confianza de que la persona que te va a regir durante los próximos tres años sea una persona que la mayoría haya elegido esto es la verdadera esencia de la democracia en México no permitamos que nada más de golpes y porrazos o nada más de un borrón y un plumazo modifiquen tu voluntad progreso no te dejes gracias